Muy buenos días, somos del grupo de control escolar y vamos a hablar sobre la gestión y administración educativa. A continuación vamos a explicar algunos puntos y algunas técnicas sobre el control escolar y algunas técnicas e instrumentos de evaluación. Estos van a ser los siguientes puntos que vamos a tratar, como por ejemplo el cuaderno de notas, diario, ficha de campo, registro anecdótico, lista de cotejo, control, lista de comprobación, escala de clasificación. En cada una de estas vamos a dar un pequeño ejemplo y cómo se debería de llenar cada una. Bueno, para empezar vamos a dar una introducción acerca de qué son las técnicas e instrumentos de evaluación. Las técnicas son un conjunto de procedimientos y actividades que permiten y se manifiestan durante el aprendizaje obteniendo y poniéndonos a valorar y a comparar los objetivos propuestos dentro de cada una de las técnicas que son la observación, la entrevista o la encuesta que vamos a utilizar. Los instrumentos, por otro lado, son los materiales que nos sirven para evaluar, es decir, con ellos nos vamos a guiar o a conducir mediante una forma sistematizada de una información que se obtiene de una realidad, ya sea directa o indirecta. Bueno, nosotros vamos a hablar puntualmente de la técnica de la observación. La observación es mirar y escuchar, como sabemos, esta aplicación de la observación es en el ámbito de la educación muy importante, ya que, como sabemos, vamos a evaluar aquí los procesos relacionados con el desarrollo de las habilidades, conductas, el comportamiento de los estudiantes, actitudes, las destrezas. Esto ya sea para poder mejorar el aprendizaje y enseñanza en los estudiantes y también en el docente. También en la observación se puede apreciar que es una técnica muy básica a la cual utilizan los miembros del DS para poder llegar a una información y recopilarla y poder establecer puntos que podrían ser mejorados. En los instrumentos de observación, el primero que vamos a explicar es el cuaderno de notas. El cuaderno de notas sirve para describir lo que se observa. Vamos a anotar mensajes, fechas, cantidades de lo que se escucha. Como vemos en la siguiente imagen, podemos ver que esto es un cuaderno normal en donde vamos a escribir las cosas que nos parezcan o lo más puntual. Un diario es igualmente, esta en cambio vamos a anotar cronológicamente, esto puede ser en una agenda o lo que le parezca a la persona que está investigando o haciendo la observación. Ya que este instrumento se presta para registrar cada día de labores, de actividades cumplidas, los problemas y es decir, vamos aquí a anotar todas nuestras observaciones día a día. Si es que lo amerita, claro está. Y por último, la ficha de campo. Este es un instrumento en donde vamos a recolectar aquí datos directos. Estos van a ser muy puntuales y se describe lo observado. Es decir, vamos aquí a destacar aspectos que son sobresalientes en la situación en la que se encuentran. La estructura es el lugar, la fecha, la asignatura, el curso al que vamos a proceder a investigar y quién es el investigador. ¿Cuál va a ser el objeto de evaluación? Aquí, por ejemplo, está la evaluación a un docente. Aquí podemos llenar, por ejemplo, los estudiantes siguen rigurosamente los pasos señalados de evaluación. En este espacio vamos a llenar todo lo que se visualice, todo lo que vamos a ver. Y la interpretación va a ser el punto el cual vamos a recomendar o si es que lo está haciendo bien o si es que vamos a ver qué es lo que está fallando. Si es que necesitamos poner en claro alguna cosa, vamos a llenar en este punto. Un ejemplo aquí sería el lugar, la Universidad Técnica de Amato, la fecha, el 6 de abril del 2021, el curso séptimo B, investigador, Génesis Santos, la asignatura de diseño de proyectos. El objeto de evaluación va a ser una evaluación a un docente. Vamos a describir aquí la metodología que utiliza la docente dentro del aula de clase. Bueno, aquí vamos a poner nuestra perspectiva que va a ser mi encuentro dentro de la clase de diseño a las 10, donde la profesora Wilma Gavilanes imparte su clase todos los días a la misma hora. Ella saluda a sus estudiantes diciendo cómo se encuentra en este día. Como segundo punto, informa a sus alumnos sobre lo que verán en la clase. Prosigue mediante las clases de Zoom, compartiendo sus diapositivas y trabajando en conjunto con sus alumnos. Esta materia es una materia práctica y teórica. Luego de explicar la clase, hace la práctica junto con sus estudiantes, explicándoles punto a punto cómo se debería de llenar. Luego de explicar y terminar el taller, cuando ella acaba, sube un trabajo en el aula virtual, para que así los estudiantes realicen durante su hora un trabajo. Y también, de esta manera, también se realizan preguntas durante este taller y si se necesita ayuda, ella les responde y pregunta si la necesita. En la clase se realizó el taller, terminaron los alumnos a las 12 de la mañana y la docente Wilma Gavilanes hizo un recuento de lo que se ha realizado en ese día. Y por último, tomó lista y se despide de sus alumnos y manda trabajos que están subidas en el aula virtual. La interpretación o valoración, aquí vamos a poner que los estudiantes, o sea, depende del lugar en donde se está investigando. En este punto es una clase, vamos a poner los estudiantes están conformes con las clases de la docente. La estrategia que utiliza es constructivista con ellos, realiza una participación activa por parte de los estudiantes, existe un buen uso de las herramientas virtuales. En el registro anecdótico, aquí tenemos que vamos a describir comportamientos o conductas en específico, es decir, aquí vamos a tomar en cuenta si, bueno, aquí ya les voy a dar un ejemplo. Dice que estos son como registros que son un poco menos confiables porque dependerá de la persona a la que esté realizando la observación. Esto, la estructura del registro va a ser fecha, alumno, observador, el curso y el contexto, en el que se encuentra la descripción del incidente y la interpretación o valoración. Un ejemplo aquí es la fecha, 6 de abril, alumno, vamos a investigar la Gina Muñoz del observador, va a ser Génesis Santos y el curso séptimo B. El contexto va a ser que al momento de rendir una prueba en clases de diseño de proyectos, no lo ha logrado hacer. La descripción del incidente va a ser que la docente Wilma Villanes realizó una prueba en el aula virtual en donde Gina Muñoz no pudo realizar la prueba por problemas de conexión y no la pudo rendir. La interpretación a esto es que la docente menciona que no es la primera vez que Gina no se puede conectar en las pruebas y que esto es constante, así que afecta, así que la profesora hará otra prueba solo para ella y la rendirá de manera virtual con la cámara encendida en la hora de clases y como una alternativa para que ella informe si es que existe alguna anomalía dentro del examen o si es que tenga alguna prueba. Bien, la lista de cotejo o de control, esta lista en cambio consiste en un limitado de aspectos que deben evaluar, por ejemplo, puedes evaluar lo que son contenidos, capacidades, habilidades, conductas e incluso aprendizajes. Esta lista de cotejo actúa como un mecanismo de revisión de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje y se realiza a través de indicadores y la revisión de su logro a su vez de los mismos. Esta puede ser adaptada tanto de manera cuantitativa como cualitativa. El diseño de esta lista de cotejos depende de la necesidad que el docente quiera cubrir. Esto se puede ir aclopando, adaptando a la necesidad requerida de cada docente. Por ejemplo, vamos a evaluar lo que es la participación activa dentro de la clase. Aquí tenemos los indicadores. La lista de cotejos consiste en sí y no. Entonces, primero tenemos participa activamente en la toma de decisiones del grupo y vemos de acuerdo al curso si es sí o no y nosotros vamos a anotar. Participa el orden de interpretación. Respeta el orden de interpretación. Igual vamos poniendo cada una de ellas. Next. Ya. La lista de comprobación. Esta lista de comprobación igual nos permite evaluar lo que son aspectos de diálogo, cosas más orales que menos la observación. Entonces, para esto nosotros tenemos que esta lista de comprobación igual puede ser guiada tanto cualitativa como cuantitativa. Y dentro de esto siempre nos preguntamos cómo vamos a hacer, cómo lo vamos a valorar, cuáles serán los indicadores pertinentes para nosotros evaluar. Cabe decir que, por ejemplo, tenemos unos indicadores muy comunes que siempre, casi siempre, la vez, nunca. Pero estos indicadores son más sugeridos que deben ser números impares, como pueden ser 3, 5, 7, para que sea más factible el resultado o viable. Dentro de estos indicadores también nosotros tenemos que ver cuáles indicadores son los acordes a la situación. Nosotros no podemos poner los indicadores que nosotros conozcamos o que sean más fáciles de usar, porque siempre lo hemos visto. Si no, tenemos que investigar de acorde a la necesidad. Igual la interpretación de esta valoración nosotros tenemos que eliminar si es que habría falencias detectadas dentro de las personas. Por ejemplo, hay personas que lo hacen a veces incluso a propósito las cosas en ese momento. Entonces, tenemos que estar viendo bien y eliminar algunos aspectos. Esta igual nos facilita tanto la aplicación grupal como la individual. Y aquí tenemos la lista. Esta consta por el nombre del estudiante, la fecha, las instrucciones, que es la... Cada una de las siguientes indicaciones y coloca una sola señal, o sea, la X, en la alternativa que mejor identifica la manera como usted se comunique en el aula de clases. Y aquí tenemos. Son sugeridas hacer al menos 10 preguntas y los indicadores pueden ser 3 a 5. Son sugeridos. Venga. Ya. La escala de clasificación. Esta escala consiste en ubicar una serie de características que describan la manera que desarrolla un conocimiento, una destreza o una tarea o el comportamiento incluso. Igual, esta escala se puede adaptar a cada una de las necesidades de los estudiantes. De igual forma, esta puede ser cuantitativa y cualitativa. Hola, Gina. ¿Cómo le va? Hola, Génesis. Muy bien. Muchas gracias por preguntar. Ah, mira, qué bueno. Pues, tengo... Te preguntarás cómo así estoy aquí. Sí, quisiera saber a qué se debe su visita. Bueno, quisiera saber algunos aspectos que me ayudes a saber sobre algunos asuntos pedagógicos de cómo te está yendo con los estudiantes. Pues, déjame decirte, mi estimada Génesis, que pues, he venido impartiendo mis clases bien, pero últimamente he visto que su rendimiento no es tan bueno. Justamente, justamente les tomé hace unos dos días una prueba de recuperación, ya que ellos me lo pidieron, pero he visto que no les ha ido tan bien en esta segunda vez. Igual, algunos han mejorado, pero otros mejor han bajado sus notas anteriores. Ok. Gina, ¿usted a qué cree que se deba esto en el rendimiento de sus estudiantes? La verdad, yo pienso que es por falta de compromiso de ellos. Primero, muchas de las veces están en sus teléfonos, no ponen atención a clases, se distraen mucho y no asisten muchas veces a las clases. Y, pues, también aquí vemos que los resultados afectan de manera directa su rendimiento académico. ¿Cómo te sientes tú al respecto con todo esto? La verdad, me siento frustrada, porque no sé de qué manera poderles ayudar o cómo mejorar esta situación. Justamente, las notas en el sistema reflejan que no existe una mejora en sus notas. Pues, mire, justamente por eso he venido con usted, para darle a conocer sobre un programa y sobre un programa de supervisión de la enseñanza y aprendizaje. Vamos a realizar aquí una evaluación sobre esta supervisión, en la cual vamos a ver aquí algunos aspectos que maneja usted dentro de la clase. ¿Qué opina usted sobre lo que vamos a realizar? La verdad, pues, me parece muy bien. Muchas veces los docentes desconocemos sobre cómo debemos reaccionar frente a estas situaciones que se presentan en el aula de clase y cómo empatizarnos con los estudiantes. Claro, justamente para eso es este proceso, para poder construir y no para sancionar, como muchos docentes piensan, que vamos a sancionar por los métodos, sino que vamos a ver aquí los aspectos que vamos a ver dentro de su clase, vamos a hacer una supervisión. Pues, me parece muy buena su idea y el programa que voy a pertenecer, porque así podré mejorar mi metodología dentro de la clase y ayudar a los estudiantes. Pues, bueno, ahora dígame cuándo le gustaría que le visiten el aula. ¿Qué tal si le parece el día miércoles tengo clases a las 8 de la mañana? Ok, sí, está muy bien. Entonces, aquí estaría ese día y a esa hora, una linda tarde. Igualmente, muchas gracias. Muy buenos días, señorita Dina. Vengo a ver lo acordado por el otro día sobre su clase. Voy a estar aquí supervisando su día de clases y espero que este día le vaya muy bien. Siéntase como un día normal de clases y aquí voy a estar. Muchas gracias por ayudarme y dejarme estar aquí dentro. Buenos días, señorita Génesis. Claro que sí. Bueno, entonces voy a empezar. Listo. Hoy día vamos a hablar, chicos, sobre la educación inclusiva. Next. ¿Qué es la educación inclusiva o qué es la inclusión? La definición de la palabra inclusión es el proceso de identificar y responder a toda la diversidad de necesidades de todo tipo de los estudiantes que se puede presentar tanto dentro del aula como en diversas partes. Esto no solo pasa en la educación, sino también en el ámbito laboral, en la casa, en el ámbito social o en otros lugares. También existe otro término que es la exclusión. ¿Qué es la exclusión? No hacer partícipe al chico o al estudiante de lo que se está llevando a cabo. Las necesidades, la diversidad de necesidades son, por ejemplo, que tengan alguna ceguera severa, alguna discapacidad física o alguna situación de vulnerabilidad, que los padres fallecieron o alguna condición tanto física que sea gordo, muy alto, pecoso. También puede ser algún síndrome como del Down, síndrome de Asperger, dislexia, dislalia, en fin, montón de dificultades que existen, ¿no? Esto de aquí involucra cambios y modificaciones en los contextos, en los enfoques y en las estrategias que nosotros vamos a impartir. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo vamos a enseñar a un estudiante que tiene la visión baja o es ciega, o es ciego? Pues nosotros debemos realizar actividades que lo incluyan, que no permita tanto la vista, sino que sea algo manual o también que puede escuchar. Entonces, todos los estudiantes del conjunto, absolutamente todos, tenemos que ayudarles a ese estudiante. No vamos a decir, ah, es que como tú no ves, tú no vas a hacer nada. Eso sería excluir, no hacerle parte de la actividad. O como muchos docentes dicen, toma esta hoja raya y tú no aprendes, solo pasas pintando, te pongo siete, no tengo ningún conveniente con ningún lado y ya. También para la UNESCO, esto nos dice que es unas estrategias con una visión común que incluye a todos de sus niños en el rango de la edad apropiada y a la convicción de que es la responsabilidad de un sistema educativo. Es decir, todos los docentes son responsables de la educación de calidad, tanto para personas o estudiantes que no tengan ninguna clase de necesidad educativa como los que tienen, ¿no? La idea máxima de la educación inclusiva es atender a la diversidad con una educación de calidad. De esta manera, todos vamos a tener un mismo aprendizaje. Es decir, todos somos hermanos y todos caminamos iguales. Ya, dentro de esto nosotros tenemos los principios básicos que son la igualdad, la comprensividad y la globalización. ¿Qué es la igualdad? La igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad respetando las diversas diferencias que tienen los estudiantes o cada uno de los chicos, ¿no? Entonces, dentro de nosotros, como unidad educativa, como docentes, nosotros no podemos decir, ah, es que él tiene baja visión, él no escucha. No, nosotros tenemos que estar prestos para ayudar a ese estudiante en todo lo que nosotros, si nosotros hoy día vamos a hacer una actividad que sea de recortar, pues él también tendría que recortar. Pero tenemos que ver actividades que lo pueda realizar, no lo vamos a pedir algo como que no pueda hacer. Por ejemplo, nosotros, el día de hoy le voy a decir, mira de qué color es el pato, y él no mira, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, de eso sería excluir. Entonces, deberíamos hacer tal vez figuras de alto relieve y decir que identifique cuál es la figura. Debemos ver un montón de alternativas. ¿Cuál es la comprensibilidad? Pues es una manera, o tener empatía, o ponerse en el zapato de las otras personas. Por ejemplo, nosotros podemos ver, ¿no? Pero podemos taparnos los ojos y sentir qué significará estar diciendo, mira al frente, y usted no, espero que miro, ¿no? Entonces, también pónganse en el zapato de ellos y también sean un poco más comprensivos y piensen que también a futuro podría tener algún familiar, alguna persona, y mejor ayudarles a sobrellevarlos, a que pertenezcan a la sociedad, se sientan útiles, y no se sientan deprimidos, solitarios, con ganas emocionalmente, que le terminan cada una de las actitudes que tiene algún estudiante que dice, ay, no, es que es como que les va a seguir la ceguera, o como que él no hace nada porque es ciego, entonces mejor déjalo ahí. ¿Qué? También la globalización. Es una visión mediante la cual se prepara al estudiante para enfrentar cómo los problemas de la vida, haciéndoles de las distintas disciplinas. Por ejemplo, el objetivo de esta inclusión es preparar al estudiante que se pueda solventar en todas las necesidades, en el campo también del hogar, como sería vestirse, comer por sí solo, cocinar, es decir, crear una persona independiente que no dependa de los padres, sino también contribuya a la sociedad de alguna forma. Este es el propósito que tiene la inclusión educativa. traer entes inclusivos, traer gente que sea encaminada a las cosas que ellos puedan hacer de manera fácil, sin ningún peligro. Ese es el propósito que pone el estar. Gracias, chicos. Muchas gracias, Gina, por su apertura en este día y me gustó estar en su clase. Gracias por la apertura, por permitirme estar dentro de ella y pues otro día le voy a indicar los aspectos para hacerle llegar en la metodología y todo lo que he visto en este día. Muchas gracias. Y de estar atenta a sus indicaciones. Gracias. 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 Que ellos estén atentos al momento de impartir la clase. Ese sería el punto. Por último, vimos que la docente tuvo una buena disciplina. Al realizar material visual para sus alumnos y una buena estrategia, buena metodología para ayudar a sus alumnos a entender. Vamos a poner aquí la clase de la docente. Muy buena, pero debería tomar en cuenta los siguientes. Más interrupción activa con sus estudiantes. Con sus estudiantes al impartir sus clases. La segunda sería realizar preguntas a lo largo de su explicación. Y por último, que realicen un taller para saber si se entendió. Vamos a llenar aquí la ficha para la guía de observación. Observador. Observador. Si. O. Que. Da. Go. A. 07. 07. Fecito. 1. 07. 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 ¿Se presenta? Sí. Establece el contacto con los estudiantes a través de la expresión. Saludo, bienvenida. Siempre tiene una buena organización. Siempre plantea si preguntas. No aplico ese día. Inicia el desarrollo del tema. A veces durante la exposición permite interrupciones para preguntas. Aplico. Hace preguntas. Hace preguntas para verificar la comprensión. Aplica. Aquí ya vemos los contenidos de formación entregada corresponden a estos. Sí. Sigue una secuencia lógica que facilita al alumno el proceso de análisis, relación y aplicación de los conceptos. Este sí. Pregunta para verificar. Aquí tampoco se dice. Utilizar un lenguaje claro. Sí. Demuestra seguridad sobre la información. Sí. Mantiene contacto y está alerta a las manifestaciones expresivas de los estudiantes. Esta no. Utiliza los recursos didácticos. Esta sí. Utilizó. Administra el tiempo de la clase. Sí. Todo muy bien. A ver. Aquí vemos que ya. No plantea las preguntas operativas. Falta. No hay interrupciones. Ya. Muy bien. Muy buenos días, Génesis. ¿Cómo está? ¿Qué resultados puede traerme de la clase que usted observó el día anterior? Muy buenos días, Gina. Pues déjeme decirle que lo hizo muy bien. Le felicito por su clase. Se expresa muy bien. El desarrollo de su clase fue muy bueno. Por otro lado, ¿tú qué piensas que está fallando? ¿Qué podrías mejorar viendo? Tú analizándote. Yo pienso pues que creo que pudiera mejorar la participación activa de mis estudiantes para así desarrollar un aprendizaje interactivo y que se vaya creando a la vez que estamos interactuando entre todos. Y les podría solventar algunas dudas que ellos tengan. Pues sí, claro que sí. Sí, eso justamente te iba a mencionar. Quizá al momento tú le das la clase, pero debemos de ver que ellos también participen, que estén más activos, es decir, trabajar con ellos. Y así que puede existir un trabajo colaborativo. ¿Tú qué opinas sobre esto? Claro que sí, es muy bueno, ya que así puedo saber si tienen problemas con algún tema, ¿no? Y ver si están entendiendo la clase que imparto. Porque muchas veces la mayoría de estudiantes solo callan y después no saben qué hacer. Y por eso se refleja en sus calificaciones esas malas notas. Pues sí, pues sí, eso es lo que se vio dentro de la observación que te pude realizar ese día. Y pues eso sería todo. Y pues si tienes alguna duda o alguna cosa que quisieras que te ayude, pues puedes buscarme o pedir ayuda dentro del DSE para que yo esté atento también de estos resultados con los alumnos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Génesis, que le vaya muy bien. Tomaré en cuenta todas sus recomendaciones y estaré yéndole a visitar en el departamento para a ver si me recomienda algunas estrategias más didácticas, interactivas. Ok, de nada, ya sabe que para eso estamos, para ayudarle. Una buena tarde. Igualmente. ¡Génesis, que le vaya muy bien. ¡Génesis, que le vaya muy bien.